¿Qué es el cultivo de trigo? Estamos nuevamente con el tema sanitario en el cultivo de trigo en esta campaña 2013 y verdaderamente hay que hacer alusión a lo que es y lo que fueron las condiciones ambientales que se prediscusieron hasta este momento, ¿no es cierto? Hay que hablar de una época de cultivo con un tiempo que se puede decir caracterizado como seco. Hemos tenido pocas precipitaciones en la región, aisladas en algunas zonas y esto ha condicionado no solo la presencia de enfermedades sino también en parte el crecimiento de los cultivos en lotes de producción y eso ha, digamos, de alguna manera interrumpido el ciclo de los patógenos, ¿no es cierto? Habíamos partido con siembras de cultivo con buena humedad en el suelo, de hecho las primeras fechas de siembra, las primeras siembras de mayo y junio se vieron favorecidas por esta condición de humedad en el suelo. Las siembras que se hicieron a posteriori, ahí se nota alguna merma en el crecimiento del cultivo, se ve a los cultivos algo más petizos que lo que tendría que haber sido, ¿no es cierto? Algo más de menor altura. En cuanto a las enfermedades, se notó un inicio de enfermedades con algunas lluvias registradas en los meses de junio y julio, principalmente mancha amarilla, pero luego estas condiciones al tornarse más secas y con menos precipitaciones, lo que derivó fue que la enfermedad se cortó en su ciclo de desarrollo epidémico y se mantuvo en niveles muy bajos. Hoy en día, lo que se puede observar a nivel cultivo sobre mancha amarilla es la enfermedad solamente en hojas basales y en niveles de severidad muy, 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 muy bajos, ¿no es cierto? En cuanto a arroya anaranjada, también se observa niveles de enfermedades muy bajos y esto justamente porque no ha habido condiciones de buenas temperaturas favorables para la enfermedad. Yo digo que no, que principalmente es el factor que de alguna manera atenúa el desarrollo de la enfermedad porque hubo condiciones de rocío, hay condiciones de rocío durante la mañana y esa condición es favorable a arroya, siendo que necesita de 6 a 8 horas de rocío, ¿no es cierto? Esa condición se da, se dio en días pasados y la arroya perfectamente podría haber iniciado su proceso infectivo, pero la fluctuación de temperaturas hace que esta enfermedad permanezca atenuada, ¿no es cierto? En este momento sobre algunos cultivares muy susceptibles o con una susceptibilidad alta se nota roya anaranjada, la podemos ver, pero en niveles digamos no a los de otros años o niveles que pueden estar llegando a lo mejor en un 40, 50% de severidad en algunos casos, ¿no es cierto? De cualquier manera, bueno, la recomendación es no descuidarla la enfermedad, monitorear los cultivos, en general los cultivos ya se encuentran en fin de defloración y comienzo llenado de granos y llenado de granos intermedio, es decir que en los muy susceptibles posiblemente se registren esos niveles de severidad o niveles mucho más bajos, ¿no es cierto? Otra de las enfermedades que se presencia este año es tizón bacteriano, esto está dado por un agente bacteriológico como otros años también sucede, muy asociado a lo que es el quemado de punta, quemado de punta de hoja, esto está dado principalmente por algún daño que se le produce a la planta, llámese por heladas o llámese por vientos, en donde la bacteria logre ingresar a la hoja y generar la sintomatología característica de esta enfermedad. Esta sintomatología es una mancha que se va extendiendo de un color pajizo en la hoja y hay que tener un poco de precaución en no confundirla con mancha amarilla porque muchas veces se piensa que es mancha amarilla y bueno, uno dice tengo mancha amarilla en el lote voy a aplicar, no es así, es bacteriosis y contra bacteriosis no se puede, o sea no hay nada en el mercado que la pueda controlar más allá del comportamiento genético de cada cultivar. En síntesis, lo que se puede decir de este año es que es un año de muy bajo nivel de enfermedades solamente se han detectado estas tres mencionadas mancha amarilla en muy bajo nivel, roya recién ahora incrementando su desarrollo epidémico pero que considero que no le va a afectar demasiado al cultivo puesto que ya su ciclo está bastante avanzado y tizón bacteriano que bueno, mermó un poco lo que es la sanidad de la hoja en general pero tampoco va a revestir gran importancia. En cuanto a fusariosis de la espiga, decir que no, este año no se va a dar fusariosis de la espiga en estas condiciones no es para nada favorable muy diferente recordemos a lo que fue el año pasado en donde hubo un periodo continuo de precipitaciones y de mucha humedad relativa entonces eso sí favoreció el desarrollo de la enfermedad este año no va a suceder eso ya estamos en octubre y hay registrados solamente 28 milímetros lo cual es muy poco no va a favorecer a la enfermedad así que no va a haber problema de fusariosis de la espiga al menos en esta región eso en síntesis y en términos generales es lo que se percibe este año en el panorama sanitario del cultivo de trigo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.